Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que el Manuel del Cielo se está disfrutando en la gracia de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que el Manuel del Cielo se está disfrutando en la gracia de Dios que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que el Manuel del Cielo se está disfrutando en la gracia de Dios y que el Manuel del Cielo se está disfrutando en la gracia de Dios y que el Manuel del Cielo se está disfrutando en la gracia de Dios y que el Manuel del Cielo se está disfrutando en la gracia de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda esa actividad. Por eso, querés como que santifique estos goles por la difusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el nuevo mensaje de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando se ha entregado a la pasión, voluntariamente se da la toma. Dio gracias, lo da Dios y lo dio a sus discípulos diciendo, Señor, tomen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Es Jesús, el Padre, mi Rey, de todos y poderosa, como Dios. Señor, Dios, bendigo, para la pasión, como el cáliz, y alcanza de nuevo a sus discípulos diciendo, tome y me va en todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será trabada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haga esto en conmemoración mía. Tu sangre, tu pesada, tu que creas, tu que creas, hermano. Señor, el Señor, el Señor. Hermanos, este es el desdreno Amén. 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 Bendita a Dios. Amén. Bendita a Dios. Dios es el que me viene. Amén. 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 Viven en la gloria de Dios en su reino. De vosotros tenéis misericordia, para que bien los ojos que digan y agarramos sinceros, para que en este cabrera nuestro seamos bendecidos bajo la poderosa intercesión de manera reina. Viven en el rosario de San Nicolás, nuestro glorioso matrimonio de las causas imposibles, santa Júba, su madero, santa herida, santa herida, santa herida, a tus herida, a tus gloria se le hará. Por Cristo, por Cristo, Cristo, a ti Dios, ha vertido el reino de la gloria, en la vida de los espíritus, a toda la gloria, en los siglos de los siglos. Amén. Fieles, Padre Jesús, confiamos en Dios y por esta confianza, mi vida cambió, Padre nuestro. Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy con tu patria cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te extraigan la tentación, líbranos del mal. Amén. Viva el Señor de todos los hermanos, y vamos a hacer paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, y vamos siempre libres del mal, pero perdimos en todo peligro, mientras este alma encuentra la gloriosa medida de nuestro santo oro, Jesús, Cristo. Jesús, Cristo. Tu sudo es el reino, tu sudo es el poder. Y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, te bendito en tus apóstoles, la paz que estén como paz que estoy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe en tu iglesia fiel. Conforme al que promete Dios, dame paz, tú que vienes y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz que nos da el Señor Jesús, te bendito en todos ustedes. Tomamos.